Dios les bendiga hermanos, estamos contentos de estar aquí con ustedes en este día, yo creo que es tiempo de adorarle al Señor, recuerde que mañana es lunes y viene la batalla, amén, ya se nos dijo verdad, entonces lleve energía, lleve poder en esta tarde y dele todo al Señor en adoración porque es tiempo de adorarle. Dios les bendiga, estamos aquí Tabernáculo Sublime Gracia, parte del Tabernáculo para tener compañerismo con todos ustedes, esperamos que en esta tarde se vaya bien bendecido hermanos de saber que le adoramos a un Dios vivo en esta hora, Dios les bendiga. ¡Gracias! 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 Hoy yo te canso alabanza, agradecido Señor, oh! Yo merecía la muerte pero Cristo es mejor, a mí mejor. ¡Bendita sea la gracia! ¡Bendita sea la gracia de tus palabras, Señor! ¡Bendita sea la cura de nuestros hijos del amor! ¡Ay, el amor! ¡Cómo no he de vivir para servirle, mi Señor! ¡Cómo no he de hacer nuestro amor! ¡Cuando he estado preso y corrompido en mi corazón! ¡Bendita sea la gracia! ¡Bendita sea la gracia de tus palabras, Señor! 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 ¡Aleluya! 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 ¡Ale